Los Mojigatos No necesito na, soy una bembolata Yo salgo de la ciudad, me voy pa' la montaña Me voy pa' la montaña, me voy pa' la montaña Me voy pa' la montaña, me voy Recorro el atardecer, no me importa ya el correr Anímate a volar, que vamos a renacer Que vamos a renacer, que vamos a renacer Que vamos a renacer, que va ¿Qué es lo que te mueve? Y te lo digo ya, levanto la mirada Yo necesito volar, ya no quiero caminar Ya no quiero caminar, ya no quiero caminar Ya no quiero caminar, ya no Quiero volver a cantar y a las estrellas mirar La luz de luna sentir y no dejar de reír 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 Me siento libre, el mundo va solo Y a los que siempre están, yo los descontrolo La luz bajita, una guitarrita Un trago lento, esto sí que se improvisa yo Miro a lo lejos, todos van en su rollo Me tiembla todo, yo es mismo poco a poco Si en el infierno nos vamos a quemar No importa poco, solo quiero cantar ¿Qué es lo que te mueve? Dime, ¿qué es lo que te mueve? ¿Mueve? ¿Qué te mueve? Dime, ¿qué es lo que te mueve? Dime, ¿qué te mueve? Dime, ¿qué te mueve? Dime, ¿qué te mueve? Dime, ¿qué es lo que te mueve?